La Municipalidad de Tambogrande procedió a instalar 90 plantas ornamentales con el objetivo de recuperar el óvalo el campesino y embellecer el ingreso a la ciudad. Entre las variedades plantadas se encuentran 20 crotos y 70 especies de brotes para el mejoramiento de este sector, que estaba muy descuidado con montículos de arena y basura acumulada, lo que constituía una vista deprimente para los vecinos y turistas. Se viene recuperando todo lo que es el óvalo el campesino, recuperando las plantas que están muertas, que yo creo que se va a hacer un buen trabajo, sobre todo que el Tambogrande se ha embellecido con plantas maravillosas. La subgerente de Ornato y Áreas Verdes, Jenny Domínguez Villegas, informó que de manera interdiaria con una cisterna y personal de apoyo, regarán las áreas verdes, contribuyendo de esta manera a la conservación y protección del medio ambiente. Con respecto al tema de limpieza, la funcionaria explicó que se viene elaborando un cronograma de trabajo en el recojo de basura. Con el tema de la basura, poco a poco yo creo que se va a hacer un buen trabajo. Hoy hemos empezado a coger toda la basura de la avenida, perros muertos y muchas cosas más que hay que superar lo que se ha perdido. Yo creo que es importante que la gente tome conciencia de que haga un buen trabajo, que solamente Ornato no tiene el trabajo, sino ellos mismos tienen que hacer el mismo trabajo. La funcionaria no descartó que se impongan sanciones para aquellas personas que atenten contra el Ornato de la ciudad o arrojen basura en la vía pública. El objetivo es empezar a crear una cultura de limpieza y cuidado del medio ambiente.